La historia cuenta De un héroe singular Un puente defendiendo Un país en realidad El miedo no existió Su sangre corrió Arruñado y herido La frase lanzó ¡Vendirme yo! ¡Jamás! Que llegue la muerte Tu cabrón no me verá ¡Vendirme yo! ¡Jamás! Derramando mi sangre Por la patria y la libertad ¡Jamás! 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 Contra pocos, así fue la verdad Defenderé hasta el fin como un ser su reidad De este puente no pasará Vendirme yo jamás Que llegue la muerte, mi pecado no me verá Vendirme yo jamás Defamando mi sangre por la patria y la libertad Vendirme yo jamás Atomizando mi herido, de fiel me verás Vendirme yo jamás Derramando mi sangre por la patria y la libertad Vendirme yo, vendirme yo jamás Vendirme yo jamás Vendirme yo jamás Vendirme yo jamás Gracias.